¿Qué tal amados amigos y hermanos? Manolo Zambrano Hernández te saluda y quiero que me acompañes a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 3 versículo 19 en la versión Reina Valera contemporánea que establece lo siguiente En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios Amados amigos y hermanos, uno de los enunciados que me han tocado más profundamente dentro de mis lecturas de la Biblia es el que emana de la pluma del apóstol Pablo cuando describe en su carta a los Efesios Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento Y es que Dios sigue dando muestras de que su anhelo es perdonar, sanar, liberar y apretar sus lazos con el hombre Dios no descansa en hacer milagros, en ganar almas, bendecir vidas, transformar relaciones y restaurar corazones Quienes transitan el camino de la fe siempre se encontrarán con un Dios que no se queda quieto en su trono Así es que dirígete a su encuentro, pues ante todo y pese a todo, Él disfruta como mejor lugar que tú, que tú los pedes en tu corazón Tenlo presente, que el Señor te bendiga rica y abundantemente Gracias por ver el video